La lección de hoy sigue con los temas de los grandes contenidos y el de hoy es el nuevo, el hombre y la nueva mentalidad. Intentaremos acercarnos a lo que el Señor quiere decir con esta afirmación. Recordemos que estamos en un segundo curso de cristianismo que es el hombre que camina hacia Dios y que por tanto la revelación de Dios en este año es una revelación de Dios al hombre pero no sobre sí mismo, sobre el hombre, sobre Dios que revela sino sobre el hombre que recibe la revelación. Esto debe quedar claro porque a veces pensamos que cuando Dios se revela al revelar se, se revela y ahí para. Y entonces la revelación es Dios que se muestra. Pero es que resulta que nuestro Dios, según Jesucristo es un Dios tan curioso y tan hombre claro, la encarnación de Dios que al revelarse o al revelarse nos nos revela quienes somos nos y no él. Luego, cualquier revelación de Dios sobre sí mismo es una revelación al hombre sobre el hombre mismo. y por eso nadie puede conocer a Dios si no conoce al hombre o si no ama al hombre porque la relación humana de conocimiento profundo no es nunca de conocimiento racional sino de conocimiento amoroso. Una piedra se puede conocer por la razón no sé si entera siquiera si la piedra entera se puede conocer por la razón digamos que sí una piedra o una flor ya no tanto se pueden conocer por la sola razón le aplicas le aplicas los principios de la no sé, de la petrografía o a la planta de la botánica ni más o menos te la llevas con la razón. Cuando se trata de una persona el conocimiento racional es solamente aproximativo llega hasta la puerta hasta el puente elevadizo del castillo no entra en el castillo al castillo se entra por el amor solo pero solamente se puede aprender lo humano amándolo y por eso el que no ama lo humano no puede saber nada de lo humano. Dios, como veremos hoy al dársenos hay aquí el amor de Dios el amor se da recuerden que ya tenemos dicho que de la palabra amor de la cual hemos hablado de la cual sabemos tanto por la revelación de la cual hemos de saber más es una palabra que en estos momentos está en crisis en crisis de significación se habla de amor y normalmente no se entiende lo que se quiere decir. Si uno va diciendo hay que amar y hay que amar lo más posible y hay que pasarlo lo mejor amando y sobre todo si sigue por aquí uno dice uy este no nos entendemos. Curiosamente si yo hablo de una flor no hay mucho peligro de extravío ¿verdad? Nos entenderemos bien. Si hablo de una estrella aunque sea el de Barán que está tan lejos pues también nos entenderemos por lo menos a través de un amuno más o menos bien. Pero si hablo del amor ya la palabra se nos va porque está en crisis está en el vientre de la ola ahora la palabra amor por culpa de la razón que ha superado las cosas y por eso cuando hablamos de amor entendemos una o una pequeñez de amor o una profanación de amor. Amor es lo más grande que le puede suceder al hombre lo más grande. De tal manera que San Juan se atrevió a decir que lo más grande que se llama Dios es amor. De Dios sabemos poco ¿verdad? Iremos sabiendo más a lo largo de este quíntuple curso si hay quíntuple paciencia. Pero de Dios sabemos por lo menos esto Dios es amor es decir que como el amor es darse y aquí la mejor traducción para no entendernos mal el amor no es chupar cuando yo digo te quiero ¿qué digo? Te quiero para mí te quiero explotar entonces yo me quiero no te quiero te me quiero eso es todo ahora yo digo te quiero y lo digo de verdad digo sencillamente te quiero es decir te me entrego haz de mí lo que quieras estoy en tus manos esto es amar Dios se entiende casi siempre al revés el que ama se aprovecha no hay que invocar la palabra amor aquí hay que hablar inventar otra palabra yo como me amo y soy egoísta y soy egocéntrico y considero que lo mejor del mundo soy yo y que lo que más puede pasarte aquí lo mejor que puedes hacer es alimentarme mi yo que soy tan grande por aquí te quiero porque yo te quiero devorar si se habla así se entiende le quieres llamar amor a eso bueno si lo explicas sí pero amor es exactamente el movimiento contrario es de mí hacia ti no de ti hacia mí yo te me doy bueno pues Dios es amor lo más grande que conocemos que no conocemos es amor y amor es darse bueno pues Dios como es amor lo más grande que conocemos se pasa la vida dándosenos Dios se da Dios es dádiva de Dios no sabemos nada más que tiene muchas cualidades todas Dios lo es todo pero de él sabemos una que nos toca y es el chorro de Dios Dios se nos da no sabemos nada más en cuanto Dios es y es y es es intratrinitario no sabemos gran cosa pero en cuanto Dios es hacia nosotros en cuanto al exterior de Dios una tontería pero en fin así se dice Dios adestra en cuanto al exterior de Dios si sabemos una cosa cuando Dios abre su puerta y se muestra es un chorro de darse y se da esto es el amor Dios es amor pues bien Dios que se da la revelación que es una forma de darse de Dios amorosa Dios al dársenos se nos revela como amor porque se nos da y el amor es darse pero al revelársenos como amor cuando su revelación nos toca y cae en nosotros curiosamente tú que mirabas a Dios que se te daba al dárse de Dios con el chorro se te viene tu mirada para adentro y de golpe cuando Dios entra dentro de ti dándosete te miras a ti y lo que era revelación de Dios hacia ti es revelación de Dios sobre ti cuando Dios te dice quien es te dice quien eres por eso cualquier revelación es tremendamente comprometida ojalá Dios parara ahí y nos dijera quien es bien pues lo apuntaremos en la pizarra Dios es nos entretenríamos y combinaríamos cosas de Dios Dios es Dios es pero es que curiosamente todo lo que Dios es en cuanto a nosotros es una dádiva es una entrega es amor que entra dentro de nosotros y al entrar dentro de nosotros curiosamente nos ha despistado y al decirnos te voy a decir quien soy al final del proceso te lleva y te dice te estoy diciendo quien eres Dios no puede decir quien es sin decirme quien soy coincide es grande esto coincide la revelación de Dios con la revelación sobre mí mismo una de las consecuencias infinitas que esto tiene es que yo solamente me sé a mí yo solo me sé en cuanto Dios se me revela y eso que significa que para saberme yo a mí necesito que Dios se me revele necesito la dimensión del infinito para saberme a mí se puede decir más cuánto yo me podría saber pues en un libro de mil páginas bueno pues estaría en un libro de mil páginas o me podría saber yo a mí mismo a través de 400 amigos que tenga no la revelación me dice si tú te quieres saber ha de intervenir Dios porque solo el infinito la dimensión sin fin es capaz de revelarte a ti quien eres tú por eso la revelación de Dios es revelación de nosotros o cualquier revelación de nosotros coincide con una revelación de Dios bueno y hoy tenemos una primera sorpresa empezaremos con una con dos lecturas del evangelio para que nos lleven a donde queremos pero ya que hemos pasado la semana santa hace unos días es bueno recordar que para los discípulos la primera revelación de Jesucristo el ser de Cristo les fue revelado después de la resurrección después de la resurrección a la luz de la resurrección se puede entender la vida de Cristo en la tierra a la luz de la resurrección solo en la dimensión de Dios se puede revelar y entender nuestra vida en la tierra pero digo que hemos pasado la semana santa toda revelación de Dios sobre sí o toda revelación de Dios sobre mí pasa necesariamente por una semana santa esto se llama en teología una aporía y una aporía en griego poros en griego es fácil de recordar poros es un agujero un poro y aporía es sin agujero no pasa no pasa bueno pues toda revelación de Dios y por tanto toda revelación de mí sobre mí en cuanto a mi ser pasa por una aporía y estoy diciendo una tontería si es una aporía no pasa y digo que pasa por una aporía bueno pues hay que pasar por una aporía toda revelación pasa por un agujero que no pasa ¿cómo es esto? pues fácil fácil pero hay que entenderlo porque el hombre de hoy no lo entiende ahora estamos ante una gran aporía recordar que las aporías son platónicas las aporías y aristotélicas les gustaba mucho hablar de aporías hoy en día nosotros lo decimos con una palabra francesa un cul de sac ¿no? una calle que no pasa no pasa tú vas y a lo mejor te tiras 40 años tirando por un camino al final no pasa bueno pues esto una aporía es un cul de sac no pasa lo sabían los filósofos griegos hay cosas es decir hay procesos de razón tú coges un camino de pensamiento y cuando te has matado de pensar la computadora te dice no tienes solución no pasa te has equivocado debías tomar otro camino para seguir el laberinto lo decimos lo sabían los griegos nosotros los racionalistas los griegos eran idealistas no es lo mismo los racionalistas del siglo XX que llevamos tres siglos de experiencia racional desde la revolución francesa no somos idealistas somos racionalistas lo cual significa que la razón es la medida de las cosas la ratio racional es la medida de las cosas aquello que no pasa por la razón es que no pasa eso se llama racionalismo lo repito si yo me meto a razonar algo que no me conduce a nada que no tiene conclusión es que este algo no existe no es real eso se llama racionalismo todo lo verdadero puede ser pensado lo que no puede ser pensado es que no es verdadero si no no hay racionalismo si no no hay racionalismo el racionalismo es muy bueno el racionalismo es decir usar la razón no solamente es bueno es que es obligatorio es que el que no la usa es un tonto pero no se trata de usar la razón el racionalismo no es usar la razón es usarla como medida exclusiva racionalismo es lo que puede ser pensado es verdadero lo que no puede ser pensado no es verdadero las aporías de los griegos que son idealistas no racionalistas no se enuncian así hay cosas que pueden ser pensadas y son verdaderas hay cosas que no pueden ser pensadas y son falsas y hay cosas que no pueden ser pensadas porque no caben en el pensamiento y son las supremas esa última no la decimos nosotros hay cosas que pueden ser pensadas y son verdaderas hay cosas que no pueden ser pensadas y son falsas claro dos y dos son veintisiete no puede ser pensada esto no es razonable no conduce es una poría no conduce muy bien es falsa ya paramos lo que no puede ser pensado no es verdadero lo que ellos añaden y hay cosas que no pueden ser pensadas no porque no sean verdaderas sino porque son tan verdaderas contienen tal calidad de verdad que no caben en el molde del pensamiento humano no pueden ser pensadas de puro verdaderas que son porque el entendimiento no los puede contener lo romperían y entonces estos son aporías pero de realidad supremas he aquí una cosa que no vieron los viejos todo aquello que es una revelación de Dios sobre sí mismo o una revelación de Dios sobre mí mismo que repito es lo mismo toda revelación de Dios cae sobre el hombre lo dijo él una máxima fabulosa lo que se hace con el hombre se hace con Dios ¿se acuerdan? lo que se hace con Dios se hace con el hombre evidentemente pasa por una aporía quiere decir que cualquier revelación sobre mí que sea auténtica y verdadera pasa por una etapa de incapacidad de ser comprendida por eso he citado a los viejos cuando uno se adentra en sí mismo de golpe dice esto no pasa esto no pasa si nos quedamos en las capas superiores de nosotros las cosas pasan yo digo voy a hacer una carrera y yo soy un médico esto pasa tiene camino yo voy a hacer una carrera y soy abogado pasa yo voy a casarme tendré unos hijos pasa suele pasar pasa pero en cambio cuando digo pero yo ¿quién soy? y estás acostumbrado pues yo soy y de golpe dice un momento no pasa ah bueno pues eso que no pasa es que no lo soy ahí están los griegos cuidado un momento eso no pasa a lo mejor porque no lo eres o a lo mejor porque lo eres tanto que no te cabe aporía bueno pues toda revelación del hombre como se necesita Dios para entendernos de tal categoría somos se necesita Dios para entendernos resulta que como Dios es infinito no cabe en el finito al topar con la dimensión de Dios en mí topo con una aporía y entonces ahí viene la grandeza del hombre o la aceptas es decir o aceptas que no pasas y no es que tomes otro camino ya diré como se hace luego o aceptas que no pasas pero lo aceptas o dices ah no 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 como se trate de mí y yo me quiero entender a mí y esto no pasa y no es racional lo niego y digo que yo no tengo más dimensión que la de esta vida es la que pasa y digo que cuando uno se muere se acaba todo que es lo que pasa eso sí que pasa y digo que en realidad si uno sobrevive sobrevive lontanamente lejanamente en el recuerdo de los amigos esto sí que pasa y digo que al final estamos en la vida para pues como dicen los existencialistas una llama entre dos noches hace 50 años yo era noche ahora estoy luciendo y dentro de 20 años tirando largo estaré apagado esto pasa y lo acepto ahora que después de morir vivo esto no me pasa como puedo yo llegar a concluir que yo una vez muerto vivo esto no pasa que la dimensión mía la que me toco al tocarme es una dimensión que no puedo tocar como puedo yo aceptar esto o sea que yo cuando me toco toco lo menos que puedo tocar lo que no toco es lo que más debería tocar que es lo que verdaderamente es mío como esto no esto son tonterías de religiones o que se yo de mí entonces ahí está o eres capaz de aceptar esta aporía cuando va en serio sobre ti topas con la pared no lo aceptas bueno pues ahí están las conclusiones esta vida es una luz entre dos noches vivimos lo mejor que podamos porque mañana moriremos no se entierran y se acabó la historia y no hay más y no sobrevive nadie más allá de las estrellas no vive nadie nadie ha visto nada más allá han ido los rusos y los americanos nunca han topado con un angelito plumado o desplumado nunca no han visto nada no hay nada es la conclusión ahora si dices por aquí no paso pero vuelo que detrás hay muchas cosas importantes eso si eres capaz de aceptar lo que no ves ahora te estás palpando tu propio ser lo que ves lo ves porque lo puedes ver y lo que no ves no lo ves porque no lo puedes ver que tontería no es una tontería no lo que no ves no lo ves porque es tan grande que no te caben los ojos no lo puedes ver lo que no ves no lo ves porque no lo puedes ver si fuera pequeño lo vería pero como es grande no lo ves eres capaz de aceptarlo sí o no a por y a por no lo ves no lo ves no lo ves no lo ves